Hay mucho dolor en las calles, mucho dolor en las gentes y cada una de acuerdo a su personalidad lo está viviendo. Esto deja una huella en ti, como todos nosotros los que vivimos el del 85, todo esto se nos revive, se llama reedición del conflicto. Yo quisiera recomendar varias cosas muy prácticas. Primero, que aceptemos que es mucho el dolor que tenemos. Unos por pérdida de cosas sumamente importantes, otras gentes por supuesto con tragedias de vida. Quitarnos de encima esa sensación de no te preocupes, son cosas materiales, tienes la vida. No, para nosotros es una tragedia perder las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos con lo que tenemos y hemos luchado mucho para tener eso, muchísimo. Tenemos como una vergüenza social de que pues yo ya me quedé sin casa y no sé qué voy a hacer. Lo primero es la aceptación. Después, inmediatamente, redes de apoyo. Otra cosa es enfrentarnos a nuestro miedo. Nos ha quedado una huella que va a seguir dentro de nosotros. Esto va a ser un proceso, no es una cosa inmediata. Tenemos que hablar de ello y trabajar en ello. Pero, ¿cómo? Ayudando a los demás. La culpa se quita ayudando un poquitito. No necesariamente económicamente. Simplemente ver a alguien y que la persona necesita hablar, yo le presto mi oreja. Pero, sobre todo, ser humildes para recibir ayuda.